La verdad que se fue constituyendo una fuerza política a partir de esta decisión, sobre todo del socialismo, de un sector del socialismo, de aliarse o en la conformación de lo que después termina siendo Unidos para cambiar Santa Fe, que yo lo había planteado en ese momento, era una decisión que para un triunfo electoral era muy importante, para mí los costos en relación a cuáles son las alianzas y los valores y los sustratos ideológicos son muy caros, sobre todo para el radicalismo y para el socialismo que vienen de otro recorrido. Y es por eso que planteamos casi previo a las internas el armado de un espacio de encuentro por Rosario, después la incorporación en el Frente Amplio por la Soberanía, yo decidí en ese momento la licencia sin goce de sueldo porque quiero ser claro, no se puede gestionar una secretaría que funciona 24 por 7 y ser compatible con la militancia de una campaña. Entonces se quedó todo el equipo, Pablo respetó esa decisión, pedí licencia sin goce de sueldo hasta el 10 de septiembre y allí volví después de las generales. La verdad que la estructura económica que teníamos era muy poca en relación a los millones y frentes hegemónicos que aparecían en todos los lugares y tuvimos un acompañamiento que creo que tiene que ver con el vínculo que hemos tenido durante la pandemia porque tenemos un reconocimiento también en el campo de la comunicación que se jugó en esto en relación a cuestiones más solidarias y por otro lado caminamos mucho, anduvimos todo durante las primarias y las generales en cada uno de los barrios, en cada uno de los paseos comerciales. Yo no recibí, esto lo comento porque para mí en lo personal es muy grato no haber recibido ninguna tensión o insulto en ningún lugar de la ciudad. Eso creo que como decís vos, hay un reconocimiento a la gestión y al trabajo. Evidentemente la pandemia y la noción de cuidado del Estado, yo lo encabezaba en relación a que era la figura pública, que hablaba en los medios, pero hay una situación catastrófica que pasó y que la gente se sintió cuidada y eso lo extrapola a la confianza. Y la verdad que es lo que veo ahora, posterior a las generales, este saludo y decir, nosotros nos peleamos para votar el intendente, mi familia con el gobernador, con esto, pero con usted no había discusión. Fue un voto contento, o sea, un voto convencido. No había un voto de vergüenza, de decir, bueno, lo vamos... No, por eso digo, la verdad que 47.000 votos en otros escenarios hubiesen sido inclusive la incorporación de un segundo concejal, aquí se incorpora este sello de la libertad avanza que aparece hoy también, pero estamos satisfechos y bueno, volví a la secretaría, volví a una cotidianeidad que había dejado y ya ahora pensando y trabajando en una transición, nosotros somos 5.200 trabajadores y manejamos casi el 48% de la planta municipal y manejamos el 27% del presupuesto. Entonces, son 80 gestores para poder ordenar, hacer un informe de gestión, ver las dificultades que tenemos. Nosotros queremos entregar ordenadamente la secretaría porque además estuve 12 años en la gestión central, creo que ese proceso es necesario hacerlo por la población y por los equipos. Bien, sí, porque la pregunta que aparece habitualmente, o por lo menos yo lo estoy escuchando y sin hacer un juicio de valoración a un determinado aspecto de la política que es el legislativo, hay cierta tendencia a mirar el desempeño del punto de vista individual. Es decir, bueno, es eficaz un concejal y muchos hablan, o lo he escuchado, bueno, yo presenté 250 proyectos, 180. La verdad que la pregunta para mí debería ser ¿cuánto transformó o aportó el consejo a las transformaciones? Porque nosotros, digamos, primero somos elegidos por la población y la población nos ha instalado problemas estructurales. Ahora, la política está lejana a los problemas estructurales porque está viviendo en condiciones económicas desfavorables, desigualdades, violencia, jóvenes que no tienen la posibilidad de una oferta cultural en los barrios, es decir, situaciones que para sectores sociales medios la situación es mucho más acomodada, para una población no. Entonces, yo no creo que el consejo tenga que seguir con una lógica de estructuración de ordenanzas y proyectos, que también tiene que repensar algunas de las cosas, por supuesto, digo, hoy salen no con las definiciones o si el consejo, digamos, tiene solo actividades que los descalifican o, bueno, o como surge en estos días toda esta polémica en relaciones si va a homenajear a visitantes distinguidos o no, pero creo que hay que hacer un salto a la discusión si las propuestas del consejo acercan a una ciudad más igual y entonces la matriz de las ordenanzas tiene que tener esto que vos decías y que yo lo venimos planteando, pero no porque se me ocurrió atrás de un escritorio, primero porque vengo de salud pública y tenemos 50 centros de salud y están en cada uno de los barrios y son los equipos los que plantean, bueno, si un niño come una sola vez en el día, cómo hacemos para pensar cuestiones que el consejo sea un aporte más a una ciudad más igual. Vamos a hacer una fuerza en donde tenemos el privilegio, digo, yo tuve el privilegio de ser el secretario de salud y de gestionar lugares públicos durante más de 12 años y ahora vamos a tener la posibilidad de opinar de todos los temas. Creo que también vamos a opinar sobre cuestiones del Ejecutivo que nos parezcan bien y también sobre cuestiones que no, por eso no es que también vamos a estar aliados a un bloque y a todo levantar la mano, sino la discusión en relación a lo que significan estos problemas y tratándonos de hacer una pregunta que la venimos planteando que es cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar en esta ciudad, porque creo que eso nos permite un horizonte de decir, bueno, cuando discutamos cultura, cuando discutamos la noche, también cuando cuidemos salud pública, porque yo creo que las matrices ideológicas a nivel nacional en el sector de Juntos por el Cambio, en el sector de Miley fundamentalmente, van a venir a descalificar lo público que ya tenemos como ganado en 40 años de democracia, que es el derecho a la salud. Con todas las críticas, con lista de espera, con un paciente que todavía no se resolvió la cirugía, cuando uno mira el mapa, dice, bueno, tenemos hospitales nacionales como el Garrahan, tenemos el Vilela, tenemos el ECA, bueno, si eso no lo cuidamos, yo creo que también el Consejo con la Cámara de Diputados tiene que avanzar en leyes que garanticen sistemas únicos de salud y que sean mucho más difíciles de descalificar y de financiar para que justamente podamos crecer, pero con este piso, no involucionar. Primero va a ser una nueva experiencia, creo que yo lo que traigo de la discusión o del trabajo y de los consensos en mi experiencia en el Ejecutivo, que también vos tenés que todos los días discutir, bueno, entre tensiones, entre los propios trabajadores, las necesidades del gobierno y las necesidades de las familias. Y eso entra en tensión, sindicato municipal, bueno, distintos corporaciones que a veces se dan a través de los colegios. Creo que, me imagino, un espacio de consenso con, creo que un capital que tiene que ver con el conocimiento del Estado. Entonces, yo no soy una persona que pasó por la salud pública para ser concejal. Me siento un trabajador que luchó durante 30 años por el derecho a la salud y que ahora va al Consejo. Y en ese contexto me pienso, y cuando discuta las ordenanzas y la propuesta, van a tener esa matriz, cuánto de autonomía, de lucha y de ganancia para los derechos se van a dar. Y en ese sentido puedo acordar con lo que se necesite acordar. Y también puedo diferenciarme, pero con respeto. Creo que la relación con Pablo, la síntesis tiene que ver con eso. Porque él, primero, sostuvo la posibilidad de tener todo un equipo que gestione la Secretaría de Salud Pública. Y también, a partir de un límite que yo puse diciendo, yo no voy a integrar esto, continuamos la gestión de la Secretaría. He vuelto y voy a estar en un espacio marcando, yo creo, cosas que me parezcan que haya que marcar, como las digo ahora, cuando nosotros discutimos con Pablo, acordamos cosas y en otras nos diferenciamos. Y también avalar lo que sea necesario avalar. ¡Gracias! ¡Gracias!